hola chavales qué tal estáis hoy vamos a divertirnos un rato con soccer manager 2024 he tenido una idea a ver qué errores tiene el juego normalmente las futuras estrellas los jóvenes suelen dejarlos ceder realizar oferta de cedido no está dispuesto y vamos a ver si hay alguno que estén dispuestos a cederlo por ejemplo un gabi del barcelona no está dispuesto a ceder parece que no hay opción a que alguno se cuele la verdad estaría bastante chido nada no se cuela ninguno jeremy pino cuánta pasta tenemos tenemos 17 millones nada más a ver este no puedo claro nico williams nico williams la verdad es que sería un filonaco pero guapo guapo vale un balde se ha ido se ha ido al liverpool chicos un balde se ha ido al liverpool oferta de cesión no están dispuestos a ver y este nada ninguno no hay opción a que la líe el juego así que nada era un intento que tenía tenía que hacer no no puede ser pensé que tendría vale no son es que faltan un tres días oferta de traspaso vamos a aceptarla muy poca pasta nada pues el burgos te lo llevas pero bueno aspas lesionado durante el entrenamiento no me lo puedo creer mala suerte mala suerte conde firma por el girona pues nada vamos a ver nosotros si ya podemos entrenar todavía no todavía no podemos entrenar que tenemos aquí vista del próximo partido vale plantilla no táctica aspas lesionado metemos a carles o metemos hasta a stan larsen yo creo que voy a meter a a carles y metemos tengo que meter un portero vamos a meter a guaita de suplente siempre hay que llevar a alguien de portero vale así vamos a ir así hombre cervi tiene mejor moral y tiene un punto más de media vamos a meterlo ahí continuamos de gea le damos el número uno y ahí vamos de gea hombre de gea por supuestito supongo que me saltará anuncio como habitualmente jugar partido parece que no parece que no a ver no no salta anuncio así que va todo bien genial hay dos buenos fichajes con de gea y con google yo creo no hemos intentado a nacho eh para el lateral derecho hubiese estado bien haberlo intentado pero bueno a ver que nos depara este este partidito porque estaría muy chido ganarlo la verdad hemos perdido contra blitz pero bueno a ver por ahora está bastante similar la posesión ambos igual de tiros roba bamba se queda tirado en el suelo el jugador de ellos bamba solo frente al peligro va solo tira y fuera una pena pero no ha podido ser con cinco defensas igual tenemos más solidez defensiva arriba tenemos buenos jugadores en el medio campo también falla un poco eso la cambiar a a mingueza creo que es lo que nos puede dar el diferencial si al final tenemos que ir a por nacho tenemos que ir a por nacho mingueza vuelve a estar cansado y cervi no está fluyendo mucho si cervi lo meto aquí nada no está cómodo a ver a ver a ver que nos depara esto si no metemos a a Larsen y ya está ellos hacen ya sus primeros cambios calificaciones cervi vamos a cambiar a cervi tío está empeorando incluso vamos a meter a carles a ver si es cosa del jugador o es cosa de la posición a ver que pasa disculpad la tos tanto cambio tanto cambio tiramos más veces nosotros dentro del arco pero sigue siendo insuficiente voy a hacer voy a meter a Larsen creo yo vamos a meter al Larsen puede jugar ahí dos de lateral no está cómodo una y tampoco google tampoco porque a lo mejor lo ideal sería quitar a un defensa vamos a quitar a google y metemos dos delanteros y metemos a a Larsen aquí igual puede ser interesante abrir a estos y es que en el medio campo están jugando bien tanto Beltrán como Tapia joder vamos a cambiar a Tapia que tiene una amarilla tiene una amarilla donde está Luka de la torre vamos a jugar así a ver que tal Mingueza para Doubikas que se va solo van tres van tres Doubikas se la juega el solo Doubikas y gol ah no fuera no me lo puedo creer ay minuto 95 nos vamos al al final del partido con 0-0 en el estadio de la luz frente al Southampton no se como nos deja nos deja con cuatro puntos no se que que tal la verdad mira me pone ya como profesional ya no como aficionado eso está muy bien que queréis que os diga gana el Benfica Leeds torneo de pretemporada no se como nos queda eh que tenemos aquí este vale jajajajaj podremos hacer ya el simulacro un día vale copas internacionales copas tal copas nacionales no se como vamos en esto cazatalentos asignación no tenemos todavía nada a notificaciones en esto y juventud no lo he visto así que academia sin jugadores sin jugadores invierto dinero en esto ay le he dado sin querer a continuar a ver informe de hojador las paso es que son 16 millones eh vamos a por nacho vamos a por nacho vamos a por nacho liga el madrid el madrid plantilla nacho fernández traspaso 6 con 6 ocho cien ocho cien ocho doscientos ocho doscientos no he ganado la puja pero no no es suficiente y del resto es que tonicross todavía es muy caro lucanada ya hemos visto quién es este seca nada brayn díaz pero nada guler guler no puede ser y este álvaro rodríguez no está dispuesto equipo suplente nicopaz tiene muy poca media eh nicopaz nada y cedidos ya hemos visto vamos a darle a entrenar puede ser entrenamiento no puedo uno más tengo que mejorar las instalaciones vamos a darle aquí todos van mejorando no tengo muchas ofertas la verdad oferta de traspaso por iban billar responder se queda el niza solo eh la acepto la vamos a aceptar me quedo solo con dos porteros continuamos vamos a aceptarla nos ponemos con 27 millones y puede ser interesante puede ser interesante porque nos permitiría ir a por un lateral un poquito mejor firma por el niza tenemos ya 27 millones vamos a poner un lateral derecho precio máximo de 18 millones a ver cuál me sale tripier sería brutal walker estarías dispuesto walker a un traspasito a partir de 13 millones 13 con 5 millones ofrecen 17 17 la del ajax 22 pues nada a ver a ver semedo semedo el que estuvo en el barça por 8 con 5 millones vamos a ver 8 con 7 millones pedían menos eh que es esto no ah es que no me queda para hacer pujas no me lo puedo creer pues nada retirar oferta no puedo y ahora como me salgo de aquí cancelar ahora me sale esto pues nada no puedo hacer opciones de puja porque me he gastado todo odriozola hubiese sido bueno no me lo puedo creer que no pueda esto que es no quiero no quiero esto y esto cuanto me cuesta me cuesta cuesta dinero vamos a pasar que nos sale aquí walker no este interesado en el traspaso no voy a poder hacer ninguna puja más porque me he gastado todos aido que hace aido de delantero que hace aido de delantero tío aido pues vamos a meter a a este este aquí o meto a luca de la torre sería interesante no ah no es que aido tiene que ir aquí atrás no está lesionado tío y este por este vale ojito a ver si nos sale publicidad o no nos sale publicidad jugar partido visto el anuncio vamos a ver qué pasa en este partidito contra el elche un amistosito que se ha convocado que se ha convocado en este inicio de temporada vamos a ver qué tal se nos da Raúl Guti en el centro del elche vamos a cotillarlo primero de todo la táctica Raúl Guti 76 nada plano lateral derecho no es mejor que el nuestro así que de poco poco bien ahí está Bamba ahí está vamos a ver Beltrán no la pases hacia atrás hombre es una movida que se quede en la plantilla guardada con los cambios que hagas en medio del partido porque se te queda guardado aido de delantero no es que se te quede bien del todo no sé un poco raro eso eso es algo a mejorar eh yo creo a ver ahí nuestros campistas deberían estar jugando mejor ellos parecen cansados eh minuto 45 Raúl Guti estaba bastante tocado físicamente vamos a darle a continuar y ahora tenemos que tomar una decisión de qué hacer saltamos esto saltamos esto Raúl Guti que es el que estaba hablando lo han cambiado calificaciones tenemos ahí a Cervi muy mal vamos a ponerlo aquí Renato Tapia tiene que estar más atrás y está tocado eh físicamente vamos a poner a Cervi aquí a Bamba aquí que está no está conforme eh no me gusta eso de tener que darles tan pronto darles tan poco lo de los impulsos Cervi ahí va Cervi ah el tiro que se queda ahí flojete no termina de meter gol Cervi y nos falta aspitas y se nota claro conseguimos nosotros el balón un cambio de banda de Manu Sánchez Zamingueza la pifia no sé no tiene otro nombre esto y gol gol del Elche que mala pata chaval que mala pata vamos a ver táctica Renato Tapia está jugando mal vamos a poner esto aquí vamos a quitar vamos a poner a Estran Larsen por este y podemos poner claro es que en el medio a quien ponemos en el medio podemos poner a Carles por este y jugamos así a ver qué pasa vamos a vamos a jugar así y a ver Beltrán la pasa hacia delante hacia Bamba igual a Bamba le pude haber dado algo más de tiempo do ubicas y gol de do ubicas empatamos el partido y ahora se realizará el triple cambio que hemos hecho no el nuestro no ahora triple cambio que hemos hecho empatamos el partido minuto ochenta ochenta y uno sería bueno darle descanso a Fran Beltrán podemos meter a Risky y a Kevin y es que en el medio no tengo no tengo nada Unai Núñez ya van varias veces que no termina de tener buena valoración eh eso hace que me tire para atrás él igual tengo que poner a Starfield do ubicas se hace con el balón se la pasa para Carles Pérez Carles 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 al palo la coge y gol la coge y gol y remontamos el partido ha sido bueno el cambio de Carles Pérez en este caso a falta de Yago Aspas nos viene ahí bien podemos tener otro Gudel la pasa vamos a ver Luca de la torre se que nos queda uno tirado en el en el punto de penalti y y nada se queda en nada esto a ver qué pasa a ver qué es esto eh minuto noventa y pico y nos iremos con un 1-2 Badia saca de portería y pi 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 se finaliza el partido pues vale nos llevamos una victoria bastante bien bastante con contundente en la remontada igual que pasó contra el Benfica y goles en contra nos quitan ahí puntos de experiencia pero vamos mejorando poquito a poco al menos nos plantamos otra vez con con una victoria sí que es cierto que hay que remontar no es lo mejor que tengamos oferta de préstamo eh aceptamos la oferta Torino por Durán pues vemos aceptamos la oferta por Hugo Álvarez vemos y aceptamos la oferta vemos y aceptamos la oferta y esta ya dudo más eh esta yo creo que voy a decir que no vemos vamos a rechazar la oferta vamos a ver la táctica porque es que nos hemos sí que es cierto que tengo que meter ah tengo a doctor tengo a doctor tengo a doctor es cierto que tengo a doctor ahí bueno vamos a poner aquí a Bamba vamos a poner aquí a Cervi vamos a poner aquí a Dovicas tengo a doctor hay que meter un medio centro aparte de bueno tengo a Luca de la torre puedo aceptarla bueno ya ya está ya está dado a rechazar pero en otro caso puedo darle Bamba no sé que leches te pasa tío tengo a doctor y tengo a ese podríamos tirar podríamos tirar la verdad entrenamiento simulacro y tengo que esperar tres días vamos a darle a continuar y voy a ir dejando el vídeo por aquí espero que el vídeo os haya gustado ünfto ¡Gracias!